Era un pasado pisado, parece que no tan pisado. Bueno, quizás la próxima historia que vuelve es Lucy y Andy. ¿Pues vas a seguir adivinando cosas? No, no, no estoy adivinando. Esto es una ciencia estefiosa. Ahora entiendo que Reina está usando a Évar para poder olvidarse de Andy, pero... ¿Quién me ayuda a mí a olvidarme de Évar?